¿Cuál es el sistema de transporte independiente para nuestras máquinas? El E-Track es un sistema de transporte independiente para nuestras máquinas. ¿Cuál es el sistema de transporte independiente para nuestras máquinas? Muchas de las máquinas que hacen nuestros clientes llevan a cabo un proceso secuencial y para llevar a cabo ese proceso necesitan un sistema de transporte que vaya moviendo las piezas a lo largo de la máquina. Esos sistemas de transporte suelen ser rígidos y a veces además de rígidos suelen ser lentos y el E-Track nos ofrece una alternativa muchísimo más rápida y flexible para poder mover las piezas a lo largo del proceso. Hay muchísimos, porque la mecánica lleva muchísimos años trabajando para desarrollar formas de mover las distintas piezas dentro de la máquina pero podían ser desde cadenas, correas o los tradicionales walking beams o realmente muchísimos mecanismos. La primera ventaja y la más evidente es la mejora de la productividad de la máquina puesto que estamos hablando de una tecnología que puede ir a una gran velocidad pero no solo es productividad sino también es una mejora de la eficiencia a largo plazo puesto que se minimizan muchísimo las labores de mantenimiento al tener muchísimas menos piezas sujetas a desgastes o sujetas a posibles fallos y también como una mejora a tener en cuenta la facilidad que puede haber en muchas aplicaciones de los cambios de formato puesto que al tener la flexibilidad que tiene no estamos sujetos a las restricciones de la mecánica que podemos tener muchas veces.